Compadre John González Deme un trago Pero que sea de J.R. Porque los hombres de verdad También sufrimos por amor Que si sufrimos Si o no, Pipi Acosta Pregúntale a tu alma Pa' ver que dice de mi Pregúntale a mis sueños A ver que dicen de ti Pregúntale a la luz Que ha prensado de tus ex Si estamos lejos es la realidad O esto es pura coincidencia O pregúntale a la noche Si aún está feliz conmigo Al ver que yo me duermo Con mi almohada y no contigo Pregúntale a ese viento Que escende de tus cabellos Si el amor que te brindé No fue puro y verdadero Y si preguntas si te amo Claro que te amo Si preguntas si te extraño Claro que te extraño O es que no te has dado cuenta Que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta Que por mí tú estás sufriendo Y si preguntas si estoy sola Claro que estoy sola Si preguntas si te pienso Claro que te pienso Que no duermo en las noches Esperando a quién eres Quiero verte aquí a mi lado Que me abraces Que me beses mi amor Y pregúntale a mi amor Y pregúntame si el tiempo Me ha alcanzado por olvidarte Que yo te diré que no Porque te amo demasiado Y si preguntas si te amo Claro que te amo Y si preguntas si te extraño Claro que te extraño O es que no te has dado cuenta Que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta Que también estás sufriendo Y aunque lo niegues Estás sufriendo mi amor Y es por mí Y es por mí Oye mi hermano John Rojas es líder Dejemos labialibre Soy mi hermano Compadre Christian Petel Y Ronald Shelley Mi corazón Mi corazón ¡Allá vamos! Porque uno aprende Con amor o con dolor ¡Pero aprende! ¿A las buenas o a las malas? Hasta a las malas Pero a las malas ¡Ja, ja, ja! ¡Suéname esa guitarra! Edgar Gómez Lo que te guste hermano Llora con fuerza, con fuerza Llora Compadre Pime Durán Llegaron los buenos tiempos Llegaron los buenos tiempos Oye Rache Y Poncho Gadur Los hermanos que se quieren Oye Ana y esto le gusta A mi compadre Juan la Madrid Y a su hijo A su hijo ¡Al gran Juan Manuel! ¡Semiahijado! ¡Semiahijado! ¡Uy cómo! Pregúntale a tu risa A ver si llora por mí Pregúntale a mi llanto A ver si ríe por ti Pregúntale a tu ausencia Si has pensado en mi silencio Si los recuerdos aún están O está libre tu conciencia Pregúntale a la noche Si aún está feliz conmigo Al ver que yo me duermo Con mi almohada y no contigo Pregúntale a ese viento Que se enreden tus cabezas Si el amor que te brindé No fue puro y verdadero Y si preguntas si te amo ¡Claro que te amo! Si preguntas si te extraño ¡Claro que te extraño! O es que no te has dado cuenta Que por mí te estás sufriendo O es que no te has dado cuenta Que también estás sufriendo Y si preguntas si estoy sola ¡Claro que estoy sola! Si preguntas si te pienso ¡Claro que te pienso! Esperando a que regrese Quiero verte aquí a mi lado Que me abraces Que me beses ¡Que me miras! Y pregúntame si el tiempo Me ha alcanzado por olvidarte Que yo te diré que no Porque te amo demasiado Y si preguntas si te amo ¡Claro que te amo! Y si preguntas si te extraño ¡Claro que te extraño! O es que no te has dado cuenta Que por mí tú estás sufriendo O es que no te has dado cuenta Que por mí te estás muriendo ¡Ay, hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Ay! Pero a mí me gusta esa parte de cine Que usted dice ¿Cuál te gusta a ti? Y si preguntas si estoy sola ¡Claro que estoy solo! Si preguntas si te pienso ¡Claro que te pienso! Porque no duermo en las noches Esperando a querer ese Quiero verte aquí a mi lado Que me abraces Que me beses Que estás sufriendo Laira, Laira Ana Puro recuerdo El besito, el besito, el besito Quiero ver El besito, el besito, el besito